Para nosotros es un honor que este primer encuentro que se hace en el marco del Consejo Territorial y Nacional de Paz haya sido Tumaco, la casa de este importante encuentro. Tumaco ha avanzado mucho, tenemos un plan de acción que ha avanzado hoy en un 68% de ejecución, sin embargo hay otros temas mucho más grandes, mucho más estructurales, como es la implementación del Acuerdo de Paz en su integralidad y que pues haciendo una revisión general sabemos que lamentablemente falta muchísimo para su ejecución en la totalidad. El PENIS, el PDE, son aquellas muestras de que lamentablemente en territorios como los nuestros no ha surgido mucho efecto. Seguimos teniendo en todo el territorio del Pacífico, Nariñense, situaciones de reclutamiento, situaciones de desplazamiento, presencia de grupos al margen de la ley, presencia de cultivos ilícitos y eso ha hecho que lamentablemente esa paz que añorábamos en el 2016 con la firma del acuerdo pues finalmente no llegara. Estamos haciendo algunos esfuerzos importantes desde los entes territoriales en inversiones, en educación, inversiones en deporte, por ejemplo, que es una gran alternativa para disminuir el reclutamiento y la violencia, sin embargo seguimos esperando ese respaldo decidido del gobierno nacional. Es muy compleja la situación que se vive en nuestro municipio, porque día a día la violencia se agudiza más. Hay personas que se abstienen a salir a la calle por temor, que quizás porque no lo conozco, no sé quién es, de dónde es, de dónde viene, qué anda haciendo, lo acribillan, entonces la verdad que eso genera mucha inseguridad y mucha zozobra. Por otro lado, eso genera mucha pobreza, hay comerciantes que se quieren abrir sus negocios por temor, otros los que lo abren tempranamente lo van cerrando, en fin, esa cantidad de problemas que generan intranquilidad en el municipio. Consideramos que es el momento en que requerimos que la paz deje de ser un discurso y se convierta en una acción real, en una acción que permita salvaguardar vidas, que permita arrancar el miedo de los territorios, que les permita sobre todo a la gente empobrecida, a los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, a las mujeres, a las juventudes que han cargado el peso de la violencia y que les ha tocado la peor parte de la violencia sistemática y estructural y de la violencia armada que les permita hacer sus sueños realidad. Por tanto, estamos aquí trabajando, dialogando en cómo se puede fortalecer la labor que desempeñan los consejeros y consejeras territoriales, municipales y nacionales de paz, en tanto nuestro papel es servir de ente, asesor y consultor del gobierno nacional en materia de paz, reconciliación, convivencia y garantías para la no estigmatización. María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital